Para demostrarte hermano que este rap no está anotado Estoy 100% improvisado como un monte Shaolin Soy tan importante que siempre te manto en el free Nadie puede frenar porque soy sagrado como un santuario Sabiendo nuevamente que vengo del escenario hacia el barrio Porque no soy millonario, pero aún así puedo bajarte De cualquier tipo de lugar extraordinario Es algo importante, es la diferencia de saber que el millonero Tiene impotencia y constantemente puedo serlo así Soy la diferencia de aquellos que quieren escucharme como en sí No soy indiferente, soy potente y es evidente Que cada vez que arribo voy contra la corriente Soy más consciente que cualquiera Aquel que quiere competir conmigo lo dejo afuera de su propia frontera Quien te acelera para hacerlo como yo Tengo el flow más perfecto, por eso defino con amor Puedo hacerlo para arriesgar, porque siempre arriesgo todo Porque la única forma de poder ganar Volver a empezar, lanzar desde cero Estuve abajo, me voy arriba, sigo siendo el misionero Quisieron bajarme y dejarme de lado, pero soy sagrado No hay indiferencia con este soldado consagrado Por eso arriesgo, por eso no lo niego Tengo que en cada rima sigo siendo conmigo lo dejo